La Diputación de Castellón aumentará su aportación al evento de emprendedurismo Reset Weekend, tras comprobar los excelentes resultados que este encuentro está generando en el ámbito empresarial, ya que los finalistas del mismo consolidan sus ideas empresariales en empresas ya consolidadas. De ese modo, la institución no solo aportará los 6.000 euros en concepto de colaboración con la organización, sino que ofrecerá un premio a los dos finalistas consistente en dos plazas de su itinerario formativo en Bruselas, además la institución financiará 10 plazas en el Reset Weekend para emprendedores del interior de la provincia, una acción que gestionará desde los centros CEDES que dispone en estos municipios y a través de los que mantiene un contacto permanente con la red empresarial del interior de Castellón. El formato del Reset Weekend se basa en reunir a 50 jóvenes emprendedores durante un fin de semana para elegir dos ideas de negocio de entre las presentadas. La finalidad es poder enriquecerlas y mejorarlas con el apoyo de prestigiosos mentores. Los dos premios de la Diputación a los finalistas, en su itinerario de formación en Bruselas, les permitirá conocer a fondo los mecanismos de financiación europea, así como los recursos que la Unión dirige específicamente a emprendedores. El Reset Weekend Castellón se celebrará durante la primera quincena del mes de noviembre en la capital de La Plana. La Diputación de Castellón está implementando un completo programa de actividades especialmente dirigidas a los emprendedores de la provincia, así considerándolos un público objetivo prioritario. Ha diseñado el Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación de Iniciativas Empresariales, por el que ha desarrollado más de 200 acciones durante todo el año y a través del que beneficiará a más de 700 personas. Dentro de este plan, que forma parte de la Estrategia Provincial para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento y la Promoción Económica, se encuentran dos programas específicos de actuación, Programa de Fomento del Espíritu Emprendedor y Programa de Apoyo a Personas Emprendedoras, que han permitido la realización de actividades tan innovadoras y fructíferas como el Programa de Alojamiento Empresarial, el de Emprender y Dirigir en Femenino o el Programa de Acompañamiento a Emprendedores. ¡Gracias!